Y lo que muchos de ustedes no sabían es que yo estaba en la cárcel por montar BMX ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues yo soy Sergio y este es el canal de Boom Riders El día de hoy les voy a platicar 50 cosas sobre mí Bueno, este video ya me lo habían pedido desde hace mucho tiempo Pero estaba esperando que llegáramos a los 250 mil suscriptores para poder hacerlo Y bueno, este video también me lo pidieron mucho en Instagram Para los que no me siguen en Instagram deberían hacerlo porque estoy subiendo contenido ahí todos los días Y relacionado obviamente aquí a lo que hacemos en el canal y todo eso Así que está chido, síganme por ahí y bueno, pues vamos a empezar Antes que nada les comento que la meta para este canal es llegar al medio millón antes de que se acabe este año Y yo sé que sí podemos hacerlo, así que vamos a darle muchos likes a este video Vamos a suscribirnos y vamos a seguir adelante para seguir haciendo más contenido y seguir creciendo en YouTube Así que la primera, tengo 31 años, yo sé que muy pocos sabían esto, pero tengo 31 años Y me sigo sintiendo bien, le sigo dando chido, pero obviamente las lesiones pues ya con el transcurso de los años Pues han tomado, ¿no? Han tomado un poco de mí, así que pues no puedo darle tanto como cuando tenía, no sé, 20 años Pero me sigo divirtiendo y creo que es lo importante Practico BMX desde los 15 años Los que ya me conocen ya sabían más o menos que llevo 15 años dándole, más o menos, en teoría Desde los 15 empecé, a los 5 años después ya estaba compitiendo en profesional Y por ahí gané algunos eventos en profesional y que siempre quedaba entre los 10 primeros lugares Pero solo competí muy breve, o sea, casi nunca me gustó la competencia Y bueno, justo ahora es una de las razones por las que no entro a competir porque no me gusta Comencé en el skate, mucha gente no lo sabe, pero yo empecé patinando Y esto es porque la influencia del skate en ese tiempo era más grande que la del BMX Muy poca gente sabía lo que era el BMX en realidad, pero una vez que lo descubrí Me iba a los skate bars y estaba prohibido andar en bici Entonces cuando nadie me veía, escondía el skate y agarraba la bici Y le daban las rampas con la bici y quería hacer trucos sin saber Pero varias veces los encargados pues me descubrían y pues me sacaban con todo y bici, ¿no? 4. Me gusta el chocolate 5. No fumo tabaco Respeto a la gente que fuma tabaco, pero a mí no me gusta Así que si me gustara lo fumaría, pero no, no me gusta Tomé cerveza hasta los 18 años Mi primera borrachera creo que fue a esa edad Me la pasaba trabajando, no es que fuera un chico bueno Simplemente trabajaba mucho y no tenía tiempo para estar de fiesta Pero después me tomé un break, salí con mis amigos Y fue mi primera borrachera hasta los 18 Yo sé que muchos las tienen ya a los 11 años, 12 años, ¿sabes? 10 años ya suben borracheras Tipo pirata del culiacán Pero bueno 7. No creo en los fantasmas Ni en ninguna cosa paranormal Nunca me ha tocado verla Pero como les digo, respeto a los que sí creen en eso Yo en lo personal, pues no 8. Mi nombre real Mi nombre real es Sergio Ruiz Para los que no saben Bueno, empecé haciendo videos como Sergio Ruiz Pero después la gente me fue conociendo más como Sergio Jung Ya que era como un nickname que usaba para mis correos que enviaba Era Sergio Jung Y después ya de ahí todos me empezaban a decir Sergio Jung Y se me quedó y bueno Bueno, para los que no lo saben Nací en Manzanillo Es un puerto aquí cerca Como a 3 horas de Guadalajara Más o menos 3 horas y media Y nací ahí Pero toda mi vida ha sido O he vivido en Guadalajara Así que De todos modos tengo un amor muy grande Por Manzanillo y por todo Colima Ya que mi niñez la pasé ahí Estuvo bastante bien Número 10 Mis primeros vans Fueron unos vans estricto caballero Los compré de segunda mano Porque en ese tiempo no había tantos skate shops Como ahorita Era un lío encontrarlos Tenías que mandarlos a pedir de Estados Unidos Y entonces los compré usados Y no me importó Porque yo estaba muy feliz Porque era mi primer par de tenis Que yo tenía de un skate profesional Y yo decía Wow, quiero ser como Sabes, quiero ser como ellos Y bueno La once es que Sé montar a caballo En el tiempo que viví en el campo Porque viví un tiempo en el campo Con mi abuela Y su familia Pues aprendí todo lo que hay que saber del campo Y también a montar a caballo Y era una de mis actividades favoritas Correr en caballo Y quizás eso me ayudó Después con el BMX A tener la noción ¿No? Porque es casi lo mismo Una bicicleta es como un caballo Pequeño, ¿no? Entonces, mi primera BMX Así oficial Ya como BMX Como tal Porque ya había tenido varias réplicas Así como bicis Que intentaban ser BMX Pero la primera ya oficial Fue una Hoffman Bikes Una Dirty One Dirty Recuerdo mucho ese cuadro Porque fue el primer cuadro profesional Que compré Y fue como Wow Un cuadro como el de Matt Hoffman ¿No? Con este cuadro Hace locuras En el Verde En Next Game ¿Sabes? Fue algo muy chido Trece De niño quería ser futbolista Y bueno ¿Quién no? No Todos los niños quieren ser futbolistas Y esto es por la cantidad de medios que atacan Es un Pues es un deporte muy popular Así que En este tiempo yo no conocía el BMX Y quería ser futbolista Pero gracias a Dios conocí el BMX Y ahora soy feliz Quince Mi anime favorito es Dragon Ball Dragon Ball El clásico Y Dragon Ball Z Y las películas que hizo Toy Animation De Dragon Ball Z Son Hasta la fecha Las puedo seguir viendo Me gustan Pero El nuevo Dragon Ball Dragon Ball Super No me gusta mucho Respeto a los que sí les gusta Pero a mí La verdad no Seis Soy fan de Star Wars Yo sé que Hay gente que colecciona Hay gente que colecciona Un montón de cosas de Star Wars Yo la verdad no Pero sí me gusta mucho Ya que marcó Parte de mi infancia Este Me abrió mucho la mente Y bueno La 17 Siguiendo por esa línea De cine Me gustan bastante Las películas de Quentin Tarantino Y quería aprovechar Para recomendárselas Casi todas son una obra de arte Se las recomiendo Chequenlas La 18 Pues trabajo en casa Me gusta mi trabajo Casi todo mi trabajo Lo hago en la computadora Para los que creen Que soy un vago Y no hago nada más Que andar en bici Bueno En un video Les voy a explicar Más o menos Todo lo que hago En mi trabajo Y cómo me gano la vida Así que denle like Si lo quieren ver 19 Mi primer truco Fue el Bonnie Hop Mi primer truco en BMX Definitivamente Fue aprender a saltar banquetas Es lo que más me interesaba a mí Aprender a saltar Topes Y ese tipo de cosas Hasta la fecha Sigue siendo uno de mis trucos favoritos Ya que pues sin ese truco Sinceramente No podría vivir 20 Yo sé que esto no tiene Mucho que ver con el canal Pero odio la música de banda No me gusta 21 Me gusta construir cosas Soy del tipo de De personas que toma un pallet Lo corta Ya sabes Esas tarimas Haces muebles Este no sé Me gusta estar Haciendo mecánica en mi bicicleta Tengo muchas herramientas 22 Sé tocar la armónica Bueno No me considero como Alguien prodigio Para la armónica Bueno Me gusta la armónica Es como Ya sabes Un objeto así pequeño Que puedes soplar Y hacer algunas notas Te la pasas chido Me relaja 23 Mi primer video Lo subí a YouTube En el 2008 Fue mi primera edición Recuerdo que esa vez Compré una cámara Con todos los ahorros Que tenía Este Me costó Muy cara Y comencé a hacer videos En ese tiempo Sin saber en lo que Se iba a convertir YouTube No Simplemente Hice mi primer video En 2008 Y no volví a subir video Hasta el 24 Odio La desigualdad económica Odio Que haya más ricos Muy ricos Y pobres muy pobres No Creo que Debería haber un equilibrio Debería haber más oportunidades Para la gente pobre Pero bueno Sería un tema Que no podríamos acabar Simplemente Quiero decirles Que odio eso 25 Me gustaría viajar Por toda América Y no por el hecho De viajar Y tomarme fotos Para mi Instagram No Me gustaría Viajar Para conocerlos A todos ustedes Para convivir con ustedes Para poder darles la mano En salir a pedalear Sabes Me gustaría conocer Pero a la gente A ustedes No al país No quiero tomarme fotos Ya sabes La típica foto de turista No Yo quiero llegar con ustedes Sentir la energía Que ustedes tienen Y por eso Precisamente Por eso Me gustaría viajar Por toda América Latina 26 Conocí el BMX Por un comercial De su carita Se puede decir Que es un comercial En TV Pero lo hizo Un amigo Bueno en este tiempo Era un profesional De BMX Y yo era un niño Pero con el tiempo Nos conocimos Montamos juntos Y se volvió mi amigo Que por cierto Creo que ese comercial Lo hizo el buen Cruz Muñoz Y bueno Con eso llego al 27 Que muchos de los riders Que yo admiraba De niño Con el tiempo Entrené Y después competí con ellos Al final se volvieron Mis amigos Y tuvimos un gran lazo 28 Me gusta la ciencia Para los que no lo saben Bueno soy un fan De todo lo que tiene que ver Con la ciencia Soy un poco geek Como les dije Me gusta la tecnología Quiero estar Quiero saber siempre Un poco más Así que Por ahí me van a ver Viendo documentales Y ese tipo de cosas Porque Me apasiona bastante Saber Que es lo que está pasando En el mundo 29 Con respecto a la armónica Bueno Yo soy fan de Bob Dylan Y me gusta mucho La música que él hace Escribe letras bastante buenas Le metió la literatura Al rock Tiene actualmente Un premio Nobel De escritura O sea es un tipo Bastante loco Para las letras Así que les recomiendo La música de Bob Dylan Estoy aferrado A lo mejor Mucha gente Ya lo sabe Pero mucha gente No lo sabe Mucha gente Cree que Lo que tengo Es porque Tengo suerte O porque Ya saben Pero la verdad Es que yo he trabajado Mucho para esto He trabajado mucho Para este canal He trabajado mucho Para otras marcas He grabado mucho He pasado horas En el sol grabando O sea Me la he rifado Para poder Hacer crecer este canal No ha salido de la nada No ha sido un canal Que ha crecido con tags O retos O clipbake O sea es un canal Que ha crecido con mucho trabajo Y me siento orgulloso Por eso Así que Vamos a seguirle dando perros 31 Quizás muchos no lo saben Pero tengo una hija Y soy un padre Muy feliz Esa niña Tiene 5 años Y pues soy muy feliz Con ella la verdad Y la quiero mucho Y la amo mucho Y si ella llega a ver Este video alguna vez Quiero que sepa Que la quiero Y la amo mucho 32 Me gusta ver videos viejos De Proops BMX Porque cuando yo empecé Cuando niño Yo quería ser como ellos Sabes O sea yo Yo me proyecté Queriendo ser como ellos 33 Mi medida de cuadro Favorita Es 20.5 La verdad es que me gustan Las bicis más pequeñas Actualmente traigo Un 21 Pero porque mi patrocinador Que ustedes a lo mejor Ya conocen La Log BMX Me dijo Sabes que Solo tenemos 21 Y como ves Te lo mandamos Y yo pues Claro O sea no podría decir Que no a una oportunidad Como esa No Bien Mi primer patrocinio De BMX Que yo creo que Mucha gente le interesa Cuando empiezas en el BMX Encontrar una marca Que te patrocine Y bueno Mi primer patrocinio fue Bueno Si fue en la tienda De un amigo Que tenía una tienda Que se llama Gabo Undergram Y es una tienda de BMX Que en ese tiempo Fue de las más populares La 35 Es que duermo tarde Tengo ese mal hábito Justo ahora De dormir muy tarde Quizás a las 3 de la mañana Un poco más a veces Tengo ese mal hábito Justo ahora Y no me enorgullece La 36 Quiero llegar al millón De suscriptores Y esto es porque No es una meta como tal De que me tengan que forzar A ellos Simplemente quiero llegar Porque sé que tengo El potencial para hacerlo Y me gustaría honestamente Lograrlo La 37 Bueno Uno de mis eventos favoritos Al que quisiera asistir Es el Simple Session Que se organiza en Estonia Y entonces Espero tener dinero suficiente Quizás el próximo año Para poder viajar a Estonia La 38 Bueno Cumplí mi sueño De conocer a Garrett Para los que no conocen a Garrett Bueno Garrett Reynolds Es uno de los mejores riders De BMX del mundo Y yo tenía ganas de conocerlo Así que dije ¿Por qué no hago un evento Y lo invito? Me lo traigo a Guadalajara Y boom Funcionó 39 Viví dos meses en el DF Un poco más de dos meses Mucha gente no sabe esto Pero estuve en una gira Hace como 10 años Más o menos Y fue una gira bastante loca Me la pasé muy chido Viví en la colonia Roma Dos meses En habitaciones de motel Pero bastante divertido Y ha sido una de las giras Más chidas que he tenido En ese momento Fue para una marca Que se llama Sneakers Y me gustaría poder repetir Así una Me gustaría poder repetir Una gira así de larga Como esa Sobre todo bien pagada ¿No? Bueno también Volviendo al tema de los Vans Mi modelo de Vans Favorito es el de Jeff Rowley Fue un modelo de tenis Que en su momento Me ayudó bastante Para el BMX Era un tipo de Vans Que se adaptaba bastante bien Al pie Te daba fuerza en el tobillo Te sentías bien seguro Para bajar cualquier truco ¿No? Jodidamente Pues ya no los hace Porque se han enfocado mucho En el Classic 31 Como les comenté Cuando empecé a hacer mis videos En YouTube Mi primera cámara Fue una Cyber Shot Que compré Me costó bastante dinero Sufrí mucho para pagarla Pero al final la conseguí Fue mi primera cámara Por así decirlo Semi profesional Y con eso empecé a hacer mis videos Y yo creo que hasta la fecha Ha sido una de las mejores inversiones Que he hecho en toda mi vida 42 Mis géneros musicales favoritos Obviamente es el rock Como les mencioné a Bob Dylan Pero también me gusta el rap Del hip hop Escucho un poco de todo Música electrónica Me gusta mucho el género Como tipo gorilas Daft punk Y esas cosas Así que Tengo un gusto grandísimo ¿No? Me gusta un montón de música Desde la música clásica Pasando por Mozart 43 Me gustan los animales en general Pero me gustan mucho los gatos Sobre todo pues Obviamente cuando vives en un lugar pequeño Que no tienes un Un rancho por ejemplo Pues un gato Es un buen compañero Muchos los odian Pero a mi me gustan mucho los gatos 44 Bueno Con eso de los animales en el campo Si desearía tener mi casa en el campo Y es una de mis metas en la vida Poder tener una casa en el campo Aunque no lo crean Y tener algunos animalitos Y esas cosas Sería algo bastante chido 45 Pues mi primer viaje en avión Fue a la ciudad de Cancún Y fue como la primera experiencia en volar Y todo eso estuvo bastante chida 46 Pues como muchos saben Ya les he platicado en los videos Quiero viajar a Canadá Quiero conocer Canadá Porque creo que es un país Que está recibiendo bastante bien A la gente de otros países Sobre todo mexicanos Ya que nosotros somos como Excluidos de algunos países Nos piden visa Para entrar a todos lados 47 Me obsesionan las cosas Como tipo Pirámides No sé Machu Picchu Ese tipo de cosas De construcciones Que no tienen Que se puede decir Que están fuera de nuestro tiempo Igual los objetos Fuera de tiempo Y ese tipo de cosas Me apasiona mucho Saber que quizás Existe una civilización Mucho más inteligente Que nosotros Hace miles de años Y desapareció 48 No uso drogas Creo que es importante Aclararlo con ustedes Ya que Algunas personas Piensan que para hacer BMX Tienes que drogarte Y esas cosas O tienes que meterte a algo Realmente para hacer BMX No necesitas meterte a nada Si les gustan las drogas Háganlo Pero Yo les recomiendo Que no cuando hagan BMX Ya que se pueden lesionar De gravedad Así que No lo hagan 49 Pues prefiero el frío Que el calor Honestamente Soy más feliz En climas templados Ya que me siento más fuerte Con más energía Y duerme más a gusto Bien Ya llegamos a las 50 Y lo que muchos de ustedes No sabían Es que yo he estado en la cárcel Por montar BMX Así que Fue algo muy estúpido Porque ese día Salí con mis amigos A la calle Salimos a rodar de noche Y Hacíamos eso muy seguido Salíamos de noche A rodar Nos juntamos varios Por aquí en Guadalajara Organizaban vías nocturnas Para ciclistas Pero esa vez Pues nos salimos De la ruta del ciclismo Porque llegamos A un 7-11 A comprar algunas bebidas Y en ese lugar Había habido una pelea Justo en ese momento Se acababan de ir Los tipos malos Y llegó la policía En ese momento Nos agarró a nosotros Nos vio así Afuera de la tienda Estábamos haciendo Algunos trucos por ahí Y dijo Sobre de ellos Y no quisieron averiguar No quisieron saber nada Simplemente nos subieron Y cuando tratamos De negociar con ellos Dijeron ¿Sabes qué? No hay posibilidad aquí De que los dejemos ir Porque ustedes ya van Sobrepedidos Nosotros necesitamos llevar Una cuota de gente al día No se puede hacer nada No se puede hacer nada Por ustedes Vámonos Fue como una sensación De impotencia Pero a la vez De decir Verga güey Es un país Salvaje güey Aquí las cosas Se hacen como ellos quieren Y no hay posibilidad De nada ¿no? Cuando nos dimos cuenta Ya estábamos esposados Ya nos estaban subiendo A la patrulla Nuestras bicis Era la ansiedad Que teníamos De perderlas Así que hicimos Todo lo posible Para que algunos amigos Que eran menores de edad Se las llevaran Las guardaran Y al otro día Pues fue un infierno Porque no las encontrábamos ¿no? Aún así se las llevaron Se las llevaron A un corralón Se las llevaron Hasta otro lado O sea como que Las querían perder No se que onda Y fue así como El momento de ansiedad Más grande ¿no? De verga güey Poder recuperar mi bicicleta Así que Al final pues todo Quedó como una falta Administrativa güey Nos hicieron firmar Una idiotez Incluso el tipo de ahí El encargado No se como decirlo No se cual era su puesto Pero era el mandamás Ahí de todos Pues hasta nos regañó ¿no? Por nuestra apariencia Nos dijo ¿Sabes qué? Si yo fuera ustedes No me vestiría así Vean Vean cómo andan Si yo los veo en la calle Yo mismo los arresto ¿no? Y nada más por cómo se visten Y nosotros de eso Güey pero es que No vivimos en un país libre ¿O qué verga? O sea ¿Qué clase de dictadura Es esta no? Pero fue una lección Bastante importante Que me ha hecho Hasta la fecha Pensar ¿no? Que a veces Uno no está tan seguro Ni siquiera con la policía ¿No? O sea Tienes que cuidar De los ladrones Y de la policía también Y bueno Ya son las 50 cosas Espero que les haya gustado Este video Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Yo sé que es un video Bastante largo Pero ya se los debía Muchos de ustedes Esto es para que vean Que si leo sus comentarios Sobre todo Los comentarios que me están Llegando en Instagram Los estoy leyendo al momento Para los que me quieran Seguir ahí De Boom Pro En Instagram Y es todo El día de hoy Espero que les haya gustado Revienten el botón de likes Unos 5 mil likes Y Gracias por los 250 mil Suscriptores Vamos por el medio millón Yo sé que si podemos Espero lograrlo Antes de que acabe el año Y si lo logramos Pues va a haber ahí Algunas sorpresitas Para todos ustedes Así que es todo Abajo están las redes sociales Los links para apoyar el canal Y todo eso Ya saben Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Este es el canal de ustedes Yo Los quiero mucho Y bueno Gracias Boom Bitch Gracias por ver el video